Música Este 2024 es clave para los venezolanos, por eso un equipo periodístico viajó a Venezuela y visitó cuatro estados del país para preguntar qué esperan los ciudadanos en las elecciones presidenciales previstas para este año. Comenzamos con Barinas, cuna del chavismo. El pueblo es sabio, aquí en Barinas nació la revolución. Pero aquí en Barinas también se demostró que sí es factible derrotar la revolución. Música Con vista al estandarte del padre de la patria grande, Simón Bolívar, presente en el... Barinas es la prueba irrefutable para la oposición de que en la unión está la fuerza. Y nos dijimos y nos tendimos la mano, quien sea el candidato lo vamos a respaldar. Y así fue. Y según el gobernador Sergio Garrido, no había otra manera, porque en las elecciones regionales del 2013... Ganamos las dos alcaldías más importantes del estado, que es la alcaldía del municipio Barinas y la alcaldía del municipio Sucre. El chavismo no ha muerto, no morirá y más bien se fortalecerá. Y las elecciones parlamentarias del 2015. De los cinco estados llaneros, Barinas fue el único estado que sacó cinco diputados de seis. ¿Quiénes son elegibles? Las y los militantes carnetizados e inscritos en el PSU. Ya el chavismo originario en la región venía mostrando síntomas de querer un cambio. Nosotros, responsablemente, como partido, descuidamos de nuestras bases. Este ha sido un proceso que se lo agarró la gente. Muchos creen que María Corina Machado, ganadora de las primarias, unas elecciones manuales a las que respondieron sorpresivamente... ...dos millones y medio de venezolanos dentro y fuera del país... ¡Ay, mi vida, viva tú, viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, mi patida querida! Podría repetir en toda Venezuela la hazaña de Barinas, pero está inhabilitada por 15 años. ¡Un obstáculo más! María Corina Machado, la rival de Maduro en las presidenciales del 2024. Mira, tendría que cambiar la oposición. Primero, para derrotar a este gobierno necesitamos una cosa básica, que es la unidad. Pero este sí es el principio del final. Quien promete pulverizar el socialismo, instaurar una economía liberal y privatizar las empresas públicas, no la tiene fácil. Crónica de un fraude anunciado. Al punto que rompió el acostumbrado silencio de Cilia Flores. Ante un fraude, un fraude. Que fue consumado. Sin garantías. Fraude es un delito. El mapa electoral de las regionales del 2021, que marcó el regreso a la vía electoral de la oposición, tras cuatro años de abstención por falta de garantías. ¡Dice tú! ¡Fuera vota militar! Y el de Maduro, a un nuevo diálogo entre comillas para algunos. Que en la mesa de diálogo le demos otra oportunidad a la oposición. Ya vendrán bastantes elecciones. Gobernadores, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas. Contó con un censo de 21 millones de venezolanos, de los cuales 8,1 millones ejercieron su derecho al voto, en medio de una marcada abstención de 41,8%, donde el chavismo se consolidó con 20 de 23 gobernaciones y la alcaldía de Caracas, mientras que la oposición quedó golpeada. Nos encontramos en Barinas, Venezuela, cuna de la revolución chavista, específicamente en Sabaneta, donde nació el expresidente Hugo Chávez. ¿Qué está ocurriendo en Barinas y qué piensan los barinenses? Lo sabremos a través de las voces de sus propios protagonistas. En este municipio nosotros no dejamos de prepararnos, nosotros no nos dormimos. Del pase a la inmortalidad de nuestro comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. En Sabaneta de Barinas, sus calles y fachadas reflejan que sigue vivo el chavismo, pero ¿qué tanto de cambio esperan sus habitantes de cara al 2024? Yo pienso que viene de parte y parte, tanto del político como uno del ciudadano. Lo que pienso para ver es que hay un cambio en la Venezuela. La cuestión está dura, ¿qué vamos a hacer? Podríamos vivirla y no hay gobiernos que hubiera más de 100 años. Fé que para Rafael Simón Jiménez, político barinense, no es suficiente para provocar un cambio político a escala nacional. El gobierno está reducido a un 20%, que por cierto es bastante si nosotros tomamos en cuenta 22 años o 23 años de gobierno y la situación de calamidad en que está viviendo hoy Venezuela. Pero ¿por qué si la mayoría de las encuestas indican que casi el 80% de los venezolanos está cansado del chavismo y quiere cambio? La estrategia de ellos es un poco la estrategia nacional, que se basa en lograr que sus enemigos se dividan y que otra parte de sus enemigos se abstengan. Y soy un barinés desterrado. Rogelio Peña es productor agropecuario. Bueno, nosotros aspiramos a los barineses que esta orientación de la política agraria del gobierno cambie. Es la cara visible de más de 500 casos de expropiaciones en Barinas. Hoy forma parte del voluntariado que incluye a empresarios y a otros gremios que apoyan a María Corina Machado. Usted se podrá imaginar que usted esté en su finca o en su casa y luego venga un convoy militar y que se te notifique que tú tienes que desalojar tu propiedad. Tierras que ha intentado recuperar mediante sentencias judiciales que aunque lo amparan no han sido ejecutadas. Pero bueno, aquí seguimos. Nosotros hacemos patria, nosotros no hacemos maleta. Aunque yo no he sido víctima de invasión, nosotros sí decidimos o dijimos en ese momento defender a nuestros vecinos, defendernos a nosotros mismos. Entiendan que estamos haciendo un tremendo sacrificio por el país. Porque es que cuando yo mando un kilo de queso, yo no digo, mire, este queso es para los chavistas o para los copeyanos o para los jadecos. No, un kilo de queso es para los venezolanos. ¡Chave vive! ¡La patria vive! ¡La patria vive! Entonces, el chavismo no ha muerto. No ha muerto. Está más vivo que nunca. Todo el mundo recuerda al comandante Chávez como que si las orientaciones que da el compañero Diosdado Cabello, es las orientaciones que está dando el comandante Chávez. Ella es Valentina Bermúdez, jefe de una de las unidades de batalla Hugo Chávez, UBCHE, quien desde ya trabaja por las presidenciales del 2024. En este momento nosotros estamos tratando de darle ese empuje otra vez a Varina. Primero porque es la cuna del comandante Chávez. Y segundo porque su familia vive aquí en esta región. Yo considero que debemos dejar resistir. Vamos a la ofensiva. Maduro y la oposición firmaron un acuerdo en Barbados para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 y donde las inhabilitaciones, la liberación de presos políticos y la apertura y actualización del registro electoral son claves. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. En dos décadas del chavismo, los venezolanos han transitado por todos los estados de ánimo. Hasta instalarse en el más grave de todos, la desesperanza. Que hoy parece levantarse un poco. Nosotros nos colocaron, nos arreglaron las avenidas en la parte alta, que por cierto no podía pasar el transporte porque estaban dañadas las carreteras. Hay terrenos aquí en Varina donde nosotros podemos trabajar honradamente. ¿Habrá cambio? ¿Otra maniobra para hacerle creer al mundo que en Venezuela hay democracia plena? Son algunas de las interrogantes que siguen en el ambiente. Y bueno, iremos a unas elecciones donde el pueblo va a decidir quién va a ser su presidente después del 2024. Vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones. Decisión soberana de Venezuela. Sin chantaje. Sin chantaje. Sin chantaje. Sin chantaje. Gracias por ver el video.